Música Música ¿Qué es el puto ahí? Ah, lo que yo no encuentro ¿Pero qué? Algo, pero no tiene que ver con eso Lo que tú andas buscando, yo te encontré y lo boté porque me dijeron que yo te hacía baño ¿Que tú qué? Lo boté mi hijo, me dijeron que te hacía baño ¿Pero por qué tú tienes que estar botando las vainas que yo tengo en mi cuarto? Pero tú eres mi hijo y tú sabes que te quiero y eso te hace daño. Tú no tienes que ponerle la mano a la vaina mía, no me jodas. Pero eres mi hijo y tú sabes que te quiero. Muy puño, no me jodas. Hijo, por Dios, pero para tú que vas, no vayas para la calle. Humíllense pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los levante a su cielo. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Hoy vengo a ti, Señor, cargado de tanto dolor. Enjuga tú mis lágrimas con el manto de tu amor. Enjuga tú mis lágrimas con el manto de tu amor. Sáname, Señor Jesús, quien pide recibe tu gracia. Sáname, Señor Jesús, quien pide recibe tu gracia. Tócame, Señor Jesús, quien busca y encuentra tu amor. Hoy vengo a ti, Señor, depósito todo mi dolor. Sana tú mi corazón, por tus llagas sano soy. Hoy vengo a ti, Señor, depósito todo mi dolor. Sáname, Señor Jesús, quien pide recibe tu gracia. Sáname, Señor Jesús, quien pide recibe tu gracia. Tócame, Señor Jesús, quien busca y encuentra tu amor. Quien pide recibe tu gracia. Quien busca y encuentra tu amor. Quien pide recibe tu gracia. Cu one wisdom y поехala. Quien busca y encuentra tu amor. Gracias.